¡Lero, lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! En este momento, digamos, una palabra breve yo estaba dentro de los fotógrafos pero sí, para darles la bienvenida a ustedes Buenas noches Un gusto estar acá y compartir este momento Hemos vivido cosas muy lindas todos los hinchas de Peñarol en estos últimos tiempos y para mí es una gran alegría volver a Colonia donde comencé mi carrera como entrenador volver a este club, que quiero mucho y hablar de ver los colores amarillos y negros por todos lados y bueno, creo que el país está feliz por lo que hemos vivido me siento muy orgulloso de haber sido parte de este Peñarol que tanta alegría le dio la gente y bueno, quiero compartir eso simplemente que estoy muy feliz muchas gracias a todos porque creo que... ¡Gracias! Creo que el Peñarol demostró una vez más que supera la adversidad o cuando no se cree mucho que se puede ganar lo hace y a la largo de la historia hemos ganado cosas increíbles este campeonato creo que fue muy especial muy festejado y mi agradecimiento a la gente es eterno fue realmente emocionante ver el estadio con 40, 50 mil personas en todos los partidos rebocando y creo que se vivió en todo el país de una forma muy, muy, muy linda entonces nunca, nunca voy a olvidar creármelo estos meses, este campeonato y sobre todo por la alegría que tiene el Peñarol ¡Muchas gracias! ¡Gracias!